¿Qué pasó? Lo de siempre, ya se la saben Dejo que me voy poniendo mi chicharito Voy a ir escuchando el stream Y a borrachar la compu Twitch Vamos a Administrar el stream Aquí estamos Se escucha bien, va Y bueno Nos quedamos en algo importante A ver, creo que tengo un poquito alto el monitoreo del audio Espérame No quiero ahí escucharme doble Y con desfase Ahí Listo Se aprecia bien Bueno Nos quedamos en que Básicamente vamos a ir al palacio Si no me equivoco ya Directamente Regarding my research Palace Ok Ok Otra vez de creepy female student. What the fuck, bro? Ok, vamos a prender, ahorita ya checo y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. ¡Sí! Oh, ¿me dices sobre el Metaverse y el NAV? Sí, supongo que esa cosa es bastante importante. ¿Qué pasa? Palaces. Palaces. Tch, 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 tch. Palaces are worlds that take form from someone's cognition. A materialization of their real- So, do we each hold palaces within ourselves as well? No, no solo alguien va a tener uno. Es principalmente aquellos con deseos distorsionados. Esas básicamente tienen que ser criminales. Reales bastidores como Kamoshida o Madorame. En el otro lado, palaces no existen dentro de los usuarios de persona. Es simplemente imposible que ellos se formen. Basicamente, tu persona es la verdadera sensación de tu corazón. Que se acercan de aceptar tu sombra. Entonces, ya que tienes el control completo de tus emociones, no hay manera que tus deseos pueden ser distorsionados. Entonces, eso es como funciona. Obviamente, yo lo sabía. Y usamos la NAB Metaverse en nuestras teléfono para entrar en ese mundo. Es realmente bastante sencillo. Justo decirle a una persona, nombre, localización y distorsión, y luego estás en. ¿Locación? Entonces, como Madorame sería Shack. ¿Cómo sabes lo que suena su casa suena? Esa parte es como una chica o algo. Es probablemente ser bastante trícita de aquí también. Me siento como si tengo un buen graspo sobre los conceptos básicos. Si algo ocurre que no me entiendo, Y me refiero a esos más experienciados que yo mismo. ¡Sí! ¡Tengo que cubrirte, novio! Probablemente deberías preguntar a Morgana si necesitas algo. Pensando de vuelta a mi mamá, pero... No me creería que le consideraría presionar charges. Sí. Nunca he visto que él muestra tanta angustia antes. ¿Qué deberíamos hacer? No hay manera de poder ganar si eso ocurre. Probablemente no va a actuar en esa amenaza hasta el final de la exposición, 5 de junio. Simplemente dicho, me confundiría que sería tan malo como el nombre con una prueba durante su exposición. Bien, entonces tenemos que robar el corazón de Madorame? No hay manera que nos vamos a permitir presionar charges. Nos veremos a la gente quién es realmente. Ya... OK, ¿Los vamos a... OK. Getlo. OK, vamos. OK. OK. No. Leap hora ¿Estás hablando de mí? ¿Qué quieres que tu nombre aquí? ¿Puedo decir, Da Vinci? ¿No? ¿Qué? Bueno, tienes esa masca como Onsad Y esa nariz extraña ¿Todo bien? ¿Tienes Aburage? ¿Tienes bien? ¿Se acertó con eso? ¿Se decidió? ¿Se decidió? ¿Se acertó con él? ¿Estás passiert? ¿Tienes algo de ideas Jokers? ¿Todo bien? ¿Estás hablando de una cosa? ¿Claro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se acertó con eso? ¿Voy? ¿Vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es aceptable. Es aceptable. ¿Tienes decir los que van a ir primero? Sí. Ahora que Fox nos ha acompañado, será más difícil mover como grupo. También tendremos más. A pesar de cómo operamos hasta este punto, deberíamos tener cuatro starters. ¿Quién otro puede ser backup? Y creo que siempre tenemos que tener nuestro líder con nosotros, ¿no? Exactamente. Por eso tendremos Joker a elegir los restos tres. ¿Y qué debería hacer el backup? Sería mejor que ellos estuvieran fuera del palacio? No, ellos también llegan, pero tienen más distancia. Hay que mantener una distancia con la parte superior. En otros casos, la primera línea de la primera frente es el primer de la fuerza. Bueno, a tiens de composición lecate de tiens, Joker. ¿Tiene que la organización? Tiene que la organización de la organización. El equipo con el equipo y a la entrada de la palacio. Ok. ¿Rí? ¿Hoy otro? Cabrón Fue a Morgana Es que Morgana nos puede curar a todos Eso si va a servir Creo que tristemente Es que Es que es la historia de Yusuke Moralmente Me debería llevar a él a pelear Pero me gustan más las habilidades de Anne Me explico Bueno, aún así Bueno, ya estamos Entonces se queda Literalmente afuera No que no Madre Se tiga Chua, nice. ¿Está en el jardín? No me lo hago para colgarse allá, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No estaría mal que me diga la experiencia, güey, el que tengo. No, 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 no. No se suspendería si es un gato. Ah, se fue el otro, güey. No, 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 no. No se suspendería si no. No se suspendería si es un gato. No se suspendería si es un gato. y hasta ahorita igual esta Ana es la única que tiene ataques generales que atacan en área o sea que ataca varios a la vez o no sé si era uno de los... no he probado al nuevo persona que saqué es cierto ¡Pum! 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 Escondernos que aquí está el rojito. Si no... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cierto! Voy a probar el nuevo. Por cierto, aquí escribí, wey. Las dos personas que me pidieron. ¡Era! ¡Está! ¡Amirouzume! ¡Amirouzume! ¡Ah, esta esta bien es general, creo! ¡Oh! Esto es todo foe. ¡Oh! ¡Infected with Freeze! Y ahora sí, puros Geyser. ¡Hala madre! ¡No tengo mucha ayuda! ¡Me! ¡Sí! 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 ¡Bien! 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 ¡Era! ¡Era! ¿Cómo es que lo bloqueo? ¿Cómo es que está bloqueando todo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo es que está bloqueando todo? Otra vez la sche. Solo disparo. Sigo olvidando, sigo olvidando ¿Cuánta vida tiene? ¡Bien de trabajo, chico! Lo que da mucho son los ataques directos, wey. Los de podercitos, wey. El primero que sí me bloqueó fue el de luz. ¡Bueno, eso es eso! ¡Ahora vamos a correr! ¡Ah, caray! A mí me acuerdo de esto, wey. Nada más hay una casa cerrada, wey. ¡Ah, pero es de las que se pueden abrir! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya, eso es todo! Nada más pudo rodear. Bueno, sí. Sí sirve porque rodeó todo esto. Y no peló a fuerzas. Me puedo sentirlo. Animal Brush. ¡Shh! ¡Pum! Que eso igual ya lo pasamos. ¡Ah! Se me olvidó verlo de asemicio. Que veo que había una puerta que era una del ermitaño, supuestamente. Semilla del ermitaño, eh. Semilla de... ¿Qué? Esa madre, wey. Aquí guardamos, wey. Espera, atentito. Ok. Dejame ver algo. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer! Ah, mira aquí sí está, wey. Ya no ha sido tan gacho, wey. Ya no ha sido tan gacho, wey. Entonces puedo cambiarlo aquí, no? Bueno, me dijeron que acá... Con Y en stats, no. Puedo cambiar la parte desde aquí, wey. Sí, si en algún momento veo... Que no sé. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué opinas de tu opinión? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a explorar Voy a ir a explorar Vamos allá, ay, por acá no, uy. Espero que se acerque y se puedan buscar desde arriba, ¿no? Ah, sí, mira, este también es ataque general, güey. Bien. Oh, hubiera usado el de curación. Me olvidó que Morgana tenía tan poquita vida, güey. Ah, este igual es general. No sé. ¡Morgana! Te vas a petatear, güey. Se me olvidó curarte. Bien. Suity. Ah, tengo otra cosa que lavaron. Vamos. Cuando regresemos a la vida, ahora. Quiero a los baños. Chide, sí. Voy a buscar una pelea, nada más para curar a Morgana. ¡Muy! 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 Ahora podemos usar el día, nada más para que se cure ella. O él. ¿Por qué se conociendo ella? Es que te juro que tiene una voz muy femenina. Si es que es un wey. Es que más atacas este idiota, wey. Recuerdo cuando me tocó operar contra tres, wey. Dolor de huevos, wey. ¡Muy! 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 Un conquest cap 1. Un ultimo up. Y un seguro de si...! Se lo olvidó. Se lo olvidó. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Ok! ¡Pee-ree-ree-ree-ree-ree-ree! ¡Uy! ¡Ah, cierto! Esta es la que es la que es guardia de seguridad. ¡Muerra! ¿Cómo que no hay nadie de aquí? Ya, acabala. No subí a Wita, wey, se me fue la onda. Hmm, esta es la que hice el cartón, creo. Creo que es la que hice el cartón, la de la semilla, no fue el nombre de la semilla de Keran. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Ah, no, era acá atrás, era acá atrás entonces ¡Eh! ¡Shit! Hay un lugar para trepar que no vi Bueno, sí Puedo trepar allá, güey ¡Ah! ¡Vaya! ¡Parkour! ¿Qué madera te voy primero? Si no me voy a dejar subir ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Persona! ¡Ah! 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 ¡Esta nueva habilidad! ¡Buena! ¡Ok! ¡Bien! 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 ¿Aquí ya ha estado? Sí, 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 me acuerdo de esto. Abrí justo el botoncito. Sí, ahí está la de la semilla, güey. Va, va para abajo, güey. Pero luego... ¿Cómo llego allá, güey? ¿Algún parkour por allá que no vi? Bueno, pero creo que haciendo esto ahorro mucha caminata, ¿no? No, no, no. Pues supongo, vamos. He spotido a una fuerte. ¿Qué vas a hacer? Sí, bien. Te ahorro esta caminata, nada más. ¿Qué? No. ¿No hay nada aquí? Oh yeah Rampage, hasta 30 de vida ¿Cómo que lo bloqueo? Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Persona No, pero esta me sirve más dejarlo olvidadizo Bien, iba a atacar, excelente Entonces voy a usar Si güey, los ataques directos los bloquea, ok No, vení, yo It's time There Not good Fox, you're in good shape Persona Fox, your health is low Watch out I thought you could get me this I appreciate it Let's go I'm gonna knock you out I'm gonna knock you out Revientalo ¡Puah! ¡Losers! ¡Sí, ya vi, ya vi! ¡Vamos, Joker! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero, bro! ¡Vamos! 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 Un botón allí. Gracias por la información super... ...subjetiva, pero... ...ah... 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 Un botón, o sea, crees que hay un botón aquí Porque si era de los botones de las puertas, pues ya los abrí todos Tengo que ir para acá Porque allá arriba no hay nada Aquí ya ha estado, Simón No, entonces sí es atrás Oye, a mí no me grite, cabrón ¿Ya ves? Ya me encontraron por tu culpa O andar checando tus mensajes Tus grandes instrucciones diciendo allí Hay uno allí, gracias, gran información Madre, suena... Lo muevo ¿Qué es esta? Es ataque normal, supongo Dos enemigos restanando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepare esto! ¡Eres tenacious! ¡Persona! 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 ¡Cafión! ¡Listro! ¡Eres mío! ¡Listro! ¡Mir! ¡Mir! ¡Listro! ¡Mir! ¡Persona! ¡Mir! Hasta no puedo leer tan cómodo tus mensajes amigo, lo siento ¡Está mal! ¡Mir! ¡Ya me acababa la madre a este huevo! ¡Porque reapareció! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Vanity! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, déjame ver cómo quedamos. ¿Por qué no de una vez usamos el otro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¿Qué se ve tan sospechos aquí? No hay nada. Ya pongo defensa a este güey porque siempre me lo matan, cabrón. Y cúrate güey. ¡Persona! 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 ¡Qué es lo que pasa! ¡Persona! 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 ¡Ve! ¡Ve güey! ¡Ay me lo iba a matar güey! ¡Persona! 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 ¿De qué no mataría a este güey? ¡Aah! El del soldado du... La bloquea ¡Sí! No quería ser, pero nada más quería ver cuál era. No te vienes a jugar. ¿Para Q? No, no, solo puedes trepar. Si, si, es lo que voy a decir. El otro pampleto. Pampleto, el pamfleto. Hey. ¡Sí! Parece que... Hmm. OK. A ver qué del otro lado ve. Otra. Oh. OK. Por aquí pasos. ¿Y cómo que? Te voy a tocar de ellos. ¿Cómo que me pude tocarlos? NFC? Hay un muerto de trastorno. Venimos. Iba, la abrimos. Espérame ¿Qué tiene de 3, güey? Cierto, güey, los activo, güey Freakinan Pueden pasar a verme estos, güey Ah, sí, hay unos cachos en los que no hay Eh, ¿qué es eso, güey? Se ve bien feo Lo mismo, le subo la defensa a este carnal Y ahorita que se cubre, güey Tiene miedo Aquí así Sí pegan estos, ¿verdad? Sí Como que se está riendo Puedo, ¿puede darme su poder, güey? Es que creo que ya no cabe otro No, esto es un pollo pelón, güey No, esto es un pollo pelón, güey Es que plata, güey, también plata, güey No, esto es un pollo pelón, 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 güey Dale, güey Bueno, tenno me tells Como todo el sueño Me imagino que para abrirlos Tiene que ser ahorita, ¿no? Ah, no vi eso Hay un percursini que no vi ¿Qué es por acá? Aquí estamos encerrados Ajá Hola No Ay, cabrón Bueno, seguimos Pues no Me imagino que se abrirán después Ah, mira Ah, mira Vamos a desarmar la seguridad Si queremos asegurarnos A safe infiltración Routes Porcimiento nuestro camino Parece que es nuestra única opción Hey Are you ready? Let's go Hmm Who are you? How did you get in here? You step aside Madre Let's go It's time How do I know who's the man? Yeah ¿Me podré Poner idiota? Venga, sí, wey Venga Le suben el ataque, wey Le suben el ataque, wey Me voy a amadrar a sus H chincles primero Ah So I am Va Goemon Ah Ah This is my other self What the hell Thrill Yeah Ah Ah Love I can't No You're mine You're mine You're mine You're mine Se cogelo, venga. Tengo el rampage, si le pega, no lo bloquea, ufff. Estaba que placer con él, wey. Yo soy de nivel muy alto, no voy a caer sobre ti, ya si. ¿Cómo que aparece otro? Ok, hielito no sirve bueno. Pasa el batón y seguimos. Ahí está. Buena, buena, buena. Buena. Tu, 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 tu. Es realmente fue en un nivel totalmente diferente de los otros enemigos. No. Tu te caes algún tipo de carta. Es que las cartas. Ah, mira. Ok. 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 Vamos a volver a explorar. Hey, bro. Claro que sí. Tengo siete todavía? No, no. No, no. Si. No, no, no. Vale. ¿Cómo? Ah, el password. El password. Por acá. Esta puerta no se puede usar. Yo estoy caminando buggeado en la pared. Excelente, ¿verdad? El intruders ha already got passed. I'm trying to take you. ¿Verdad, el arma es feita? ¿What the fuck? ¿Qué te estoy diciendo? Let's get back on, dude. I don't know. Nunca he escuchado lo mencionado. Madaramisfeet, ¿qué crees que eso puede significar? Madaramisfeet. Ok, regreso al control, a ver si... Si sirvió de algo. No, no. Madaramisfeet, ¿qué significa? ¡Carajo! Si, tengo que seguir investigando. Ok, ok. Voy más atrás. Supongo... No hay mucho a dónde ir ahora. Uy, casi me equivoco. Percursito arriba creo que esto no lo puedo hacer, entonces... Ah, eran esos güeyes, ¿no? A ver... No hay mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok Fueron estos, ¿no? ¿Quién fue los que dijeron la contraseñación acá? Déjame ver otra vez de Sí, debe de ser estos güeyes O verán allá Look for intel on the password Eso es una estatua más atrás Eso no sé desde cuando me lo dijiste, pero me imagino que es de lo mismo Vamos a ver las estatuas, entonces No me la salte ya, ¿verdad? Si te digo, no tengo el timing de cuándo lo mandaste Uy, cabrón, mi drifting con el otro Ya sé, cada vez está peor Viste cómo miró hacia arriba intensamente Me quedo viendo el chat y me contestas cartón Sí, ya me la pasé Ah, ¿es acá? Distance Phallonus es tú, a Depp Hanson ¿Uno? No me preocupes Chimpe de ser 1-2-0 1-1-2-0 1-1-2-0 1-1-2-0 1-1-2-0 1-1-2-0 1-1-2-0 No va a reaparecer en esta mamá huevo Puedo correr libremente Ah, si está cerrada Mejor activo esto, güey, porque ¡Ay! Güey, mi drifting camina hacia adelante solo, güey Ayuda ¡Ay, qué la ching! ¡Let's go! ¡Let's get moving! Entonces, me imagino que este va a ser el capítulo puro palacio, al parecer, ¿no? No sé si lo acabemos hoy, porque creo que ni siquiera estamos con la ruta de entrada completa para luego regresar y ir con el boss Tengo seis todavía, dale Este no Ah, este no tiene Venga Y luego ¿Cómo subo el parkour de ahí arriba, güey? Ah, y esa como pintura de atrás se ve azulita, güey Simón Pero creo que no puedo pasar todavía, o sea Vamos a ver Si por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco También se abrió ya También se abrió acá ¡Ah! También se abrió acá, güey Esto es increíble ¡Guero! ¡En serio! ¡Guero! us to take let's give it a try jump into painting oh no es que más que ven entre las pinturas we that would be fire y pita la no 2 joker Ah ya, saltamos Vamos para acá Ah no, acá regresamos, es que vi otra que había Estaba ahí, güey Saltamos ¿Puedo poder de pein en? Oh, bien Bueno, ya no puedo con este drifting, güey, por favor, ayúdenme ¿Ya? ¿Todo? ¿Ok? Supongo Ya nos regresamos Head for the treasure, look for the route to the depths Depths Este debería no creo que sea por acá, ¿no? No hay nada que hacer acá, me imagino Ah, ¿es para cerciorarme? Sí, no hay nada que hacer ¿Cómo, cómo, cómo ves el equipo, Carton? Si es que lo sigues viendo Dime que no solo soy yo, güey Es feo dejarán fuera, güey Y depth I guess Ah, caracas Tengo que ir ahí, entonces Ah, ¿qué puedo slidear? Ay, su madre Güey Mi corazón que se sale, güey No es broma Voy a estar así porque sí se ven mejor los lásers, ¿no? Y no, no hay forma Aunque slide Nada más es slide O esa y todos los demás no se puede Son de a tres Pues vuelvo a intentar las pinturas, me imagino Ahorita checo el chat si tienes algún comentario, Carton Oh, shit A ver Estamos aquí adentro de las pinturas, güey No creo que nadie nos pueda atrapar aquí en las pinturas, güey Es que sí, igual que sí, descendo Asombrado delه Bueno Me imagino que sí, se ha acabado Ahorita que eso El historia Luego, ¿bajar acá? ¡Oh, así de sencillo! ¡Oh, pero! ¡Oh, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ah, me salte algo ahí! ¡Hay un ducto ahí! ¡Hay un ducto ahí! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Uy! ¡Por favor, drifting horrible! ¡Aquí está! ¡Aquí estamos! ¡Nada! Estas puertas nunca se abren, ¿verdad? Las chiquitas. ¡Vamos! ¡Aquí estaba cerrada, ¿no? Todo esto me va a permitir llegar sin hacer parkour, sin láser, sin nada, para cerciorarme. ¡Sí! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Oh, en la clínica! ¿Más nos llevamos aquí? Ya que estamos aquí. ¡Tengo que revelar tu forma benedicta! ¡Espéren! ¡Mmm! 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 Hey, ¿qué tranza? ¿Cabes? ¿Cabes? Esa es mi pregunta. ¿Cabes en mi equipo? Es que también quiero saber eso. Tú eres Jack Frost, hijo de perra, güey. Tú eres. Ah, este ya había visto a cartón usarlo. Uf, sí cabe. Ok. Pero ya. O me pongo a... ¿Cómo se dice? A fusionar, a sacrificar o... Porque si no, cuando encuentre al otro, güey, ¿quién será más buffo entonces? Sí, porque obviamente sería muy fácil que te pusieran el nombre que es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ah, más bien. Más bien ya, güey. ¿Tengo que matar a uno entonces? ¿Tengo que deletear uno? No digas eso, bro. Pues el de nivel más bajo, me imagino. Ese güey fue el que me pidieron. Mabufo. Ok. Ok, entonces ya me cercioro de que sí salen aquí, güey, los que me piden. Bueno, aquí está el síguo. Ok. Aquí guardamos. ¿Qué podemos usar este lugar? ¿Cares, bro? Of course. You can now, quick travel to the treasure hole. Let's go. I'll just add this. Tu, 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 tu. Cuando llega el boss, estrenamos el número cinco. ¿Estoy considerando? No todos, pero varios sitios los encuentras. Sí, pero, o sea, me refiero a que me pidieron dos. Que son... Es que hay, hay alguno que no ha agarrado. No digas que es el pollo feo, ese... Que parecía pollo crudo, güey, cuando los están cargando, güey. Voy a hacer trampa, güey. Vamos a buscar. En esa zona... Apenas vi que me mandaste Watts Carton, perdón. Es que por la verdad no me gusta usar celular en los streams, ¿por qué? Tengo déficit de atención, entonces si agarro el celular, me distraigo y no hago nada en el juego. No, 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 no. Ya lo vi, güey, busqué una foto. Sí, fue trampa. Pero... Era el viejito ese de la hoja, güey. Lo tenía, pero creo que como era de los niveles bajitos que tenía, güey, lo tiré cuando trapea a una de las hadas esas, güey. Maldita sea, güey. Bueno, tiene que contar. Tienes tantos aprentices. Estamos en este trampa. ¿Por qué habla así, güey? Me da mucha risa que habla así. ¿Qué pasó, mona? ¿Sería bueno curar ahorita? Es que, mira. Si ahorita meto directamente a... Ana al equipo. Saco a Morgana. Es que no sé, güey. O sigo con el equipo así. Y sí vi al enanito de la planta, ¿eh? Aquí. Me lo pudo haber traído. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Talk to the team. How's our progress? Halfway. La mitad apenas. Yes. What are your thoughts? Esta es la mitad apenas, güey. Okay. Let's go. Alright. La mitad, güey. Come on. More Big Ben is just like... Okay. Vamos a estar saltando en pinturas, al parecer, bastante. Mira. Venga, Yosuke. Píntanos así todos mamados, güey. Y ya, güey. Demos un golpe al VGTS y ya le ganamos, güey. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Paco. Hmm. Looks like, what to do? I don't have frames with no paintings at all. ¿Saltamos? Sí. Hola. ¿Están feos? Los caminos sí están gachitos, pero al hacer la arena así de detallada, creo que debe tener su nivel de complejidad. A lo mejor nada más es saber hacer sombras. También puede ser eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, no, no. Esta puerta no abre, debemos buscar otra manera. Creo que Kamoshida incluso dijo algo de la poli, pero lo principal era que nos iban a expulsar. Que también iba a ser un problema, porque íbamos a hacer un caso perdido ante la sociedad. Hay un botón, wey. ¿Cómo llevo ahí? Sí, hace como subir de nuevo, pero... Ah, pues es que... ¿Y por qué no me llevo a ese? ¿Por qué no me llevo a ese? ¿Por qué no me regresa? Caray, bueno, ¿puedo salir? ¿No puedo salir? Maldita sea, wey. ¿Puedo saltar? Hay algo. ¿Algún lugar para colgarme? ¿Que no estoy viendo? ¿Puedo sentirme? ¿Está acá? ¿Aquí está? ¿Está acá? ¿Está acá? Bajar, bajar, subir Definitivamente hay duendes en esta casa De alguna forma salto de los caminos hacia afuera Pero antes de pasarme al otro De alguna forma salto de los caminos hacia afuera Duro eh 0% de seguridad Puedo sentirlo 12.36 apenas Mira Que me estoy olvidando Pero tengo un skill issue en el cerebro No en los dedos No en otra cosa Me regresa No en los dedos No en los dedos Estoy olvidando De la parte más de atrás Borra tu mensaje que decía Jerry eres un imbécil Por favor No es necesario Si hubiera sido necesario Si seguía Hace otros 5 minutos ¿Qué será? Saltar de la piedra Y de la piedra saltar hacia arriba Me imagino Así mira Puta madre Estos güeyes ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No digas eso No digas eso No digas eso Ahí está Art Life Watcha No digas eso No digas ¡Bater ¿En serio? Carallo Otra vez estamos cortos de mana, Morgana y yo Vamos, vamos Como que ya no esta congelado Shokealo, shokealo, shokealo Lo va a fallar, gracias Esto es mi otra persona ¿Por qué no ataque Joker? Carajo Persona A ver Es que técnica, con que? Con algo lo que sea débil Que no se que es No 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 Vamos El Fox se va a reservar ¡Hey! Escúchame No 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 Lo que ha dado Uy, iba a atacar, bien No Puppy Para Y luego, bro, y luego... ¿Vuelve a subir? Y luego, vamos derecho a acá. Vamos. Probablemente no. Por acá regresamos. Igual por allá regresamos a los camellos. ¿Jump down? ¡Ah! ¿Qué otro botón de Simón? No hay ninguna franja en este punto. ¿Sabes? ¿Nada? No hay ninguna franja, hermano. Nos perdimos. A ver, ¿ahora me vas a tirar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez mi trabajo! ¡Chindo! Debo otra vez aparecer un idiota Corre, corre, corre Entonces Octopus, no, no Por acá Parkour Por allá Ahí está Pax Pax We have encountered so many of these paintings yet, not once did he mention it left for art These are no paintings, they're just meaningless self-assertions placed into picture frames Let's go I have something Más lasers Gracias, bro Gracias Ah, escucho una semilla I'll reveal your true form Okay, missed Nocturnal flash I'll reveal your true form Cogélalo, maldita sea. Maldita sea. No, mona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárate a ti! ¡Alguien termine! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Falló! ¡Bien! 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 ¡Ete es mi otro lado! ¡Está muy difícil! ¡Están no los nervios! ¡Bien! 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 ¡Evet! ¡Estoy no toque! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es aquí o solo está cerca o solo está en la siguiente habitación? Por así decirlo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Entonces acá abajo la semilla Ok se sigue escuchando El maldito malnacido managüe No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wheelseat! ¡Odalés! ¿Por el cursito? ¿No? Yo luego le voy a pelear hoy, vamos a esperar a que se voltee. No mecanics, no mecanics, no mecanics, no mecanics. No mecanics, no mecanics, no mecanics, no mecanics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no hay plata! ¡Polish Monk! ¡Mmm! ¡Muy bien trabajo, Team! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podría ser esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ravage them Let's go ¡Eso era increíble Joker! ¡Aquí! Mmm, no es exactamente lo mejor. ¡Una victoria espectacular! En la pelea de jefe, me voy con él. Este... Madre duele. ¿Es un fake? ¡Chinga! ¡No! ¡Yo te pego! ¡No! ¡Vamos esto! ¡Bien! ¡No! ¡Persona! ¡Bien! 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 ¡Persona! ¡No eso! La sorpresa Volvemos No Ah, percursito por acá ¿No? Sí, ya sé ¿Por qué no pueden saltar allá, güey? Está bien fácil ¿Puedo tirarme? No Ya examinamos, ya examinamos Oh, qué lejos Nada más tenía que hacer eso, güey Neta Cambio de color Nuestra vez, vamos a poner a ver si es diferente o no, güey Hey Oh Tengo que ir aquí, igual no puedo saltar Ah, no, sí A ver, tengo que checar entre cuatro Esta es la ¿Tres hasta allá, güey? Yo pensé que desde la entrada, güey No, güey No sé, todas se ven igual, güey Es una falsa Es una falsa ¿Qué es lo que se llama? ¿Está brillando? ¡No es posible! ¡Madre! 해봐 Lo he conocido ¿Qué? ¡No! 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Bum, pum, pum! De una vez que se mueve. ¡Claro, Joker! ¡Tocos! ¡No te dirás nunca! ¡No te dirás una guerra exemplarada! ¿Ok? ¿De acuerdo? ¡Vale, gracias! ¡No creo todavía atrás de dos! Es una falsa. Entonces esta es la buena. Esta es la buena. Es la verdad. Por acá. Más. Cuatro. No se puede. Ok, entonces acá abajo. Perdón, Mona. Vuelve a atrapar. Ok, para empezar es playera roja siempre, ¿no? Entonces debe ser entre la que está ya en la escalera o esta. ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡No es que se ha golpeado antes! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hice todo esto, solo tenía que ver la pared que luego, luego estaba ahí, wey. Si no es la real, me muero, wey. Venga, gracias. ¿Hola? No sé qué es en azul entonces. No, porque... Nada más examinar... No podemos saltar directamente, seremos suicida. ¿Pero va a ser esto entonces? ¿Hola? Aquí ya estuvimos, ¿verdad? Si, aquí ya estuvimos. No. 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 ¿El de acá arriba? No, el de acá arriba ya era amarillo, entonces tiene que ser el de acá abajo, entonces. ¿Cuál era el que antes era el que ya era amarillo? Este no era, ¿verdad? ¡Venga! ¿Es aquí ya o sí? Falta, falta, creo que estábamos a la mitad apenas. Sería buena idea empezar a curarnos. Del SP, pues ya, acabármelo wey, no sé cuá. Ya me lo acabé, porque nomás eran 10 SP. Pero todavía no está materializado, negros. Digo, amigos. Aquí está, ¿no? ¿No parece un poco hazy? Por el tiempo, una vez que enviamos la carta y hacer que el Madarame se sienta, se materializará como, ¡yoohoo! Tengo que saber qué forma se necesitará. ¿Quién sabe? Es algo como un self-portráfico. El sources de lo que distorció el realismo de la Madarame. ¡Quieres! ¿Entonces, ¿qué ahora? ¿Crees que es seguros de decir que tenemos un reto? ¿Cómo crees? Hmm, esta sensación... Creo que hay una sala segura para ellos. Hmm, podemos usar este espacio. Main Hall. Ok. Ok. Bueno... ¿Qué opinas de tus pensamientos? Sí. Ok. ¿Qué opinas de tus pensamientos? Talk to the team. Hey! Hmm... True. ¿Qué opinas de tus pensamientos? The treasure awaits. ¿Y así con camochita adentro? 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 ¿No falta una semilla? ¿Y así con camochita adentro? 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 Show me your true form. ¡Let's go! ¡Nad our tips to stretch! ¡Go! ¡Witness Marvel, go! ¡Ha! ¡Thanks! ¡Thank you! ¡Let's go! ¡Go down! ¡Toker took one out! ¡All right! ¡Eeeeh! 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 Esto es mi otro persona. ¿Qué tiene el CN. ¡No, ven a la mierda! ¡I dead, Igor! ¡Soy un idiota! ¡Gracias! Gracias, muchas gracias. Ya sé que ya sé lo que tengo que hacer primero, pero... Open the charge, directamente. ¿Esta? Sí. Sí, solo lo puede hacer este güey. Llega este güey. No, 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 no. No, no, no. Persona! Bam! No way! Persona! Prepare yourself. Persona! Take this! Tz, 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 Tz! Vamos a hacera prongámonos, vámonos, vámonos. Tz, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Joker! ¡Hay un tesoro! ¡Pueden obtener más dinero! ¡Suscríbete al canal! Esta vez se te voy a operar, Morgana. Vamos al Sifrom. No por mí, no. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hey! ¡Bien! ¡Bien! ¡A un test! ¡Joker! ¡Es un tránsito! ¡Me muestra tu forma real! ¡Bien! Esc Про는ほとんね! ¡Bien! ¡Oh! ¡Agust Buena. Chest. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Odio esta vista. Update. Nada pasa con esa window. ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco puedo poner los Dizzy, me imagino. No, no, no. No, ya valió mal. Todos van a peor entre ellos. Tampoco puedo poner los Dizzy, me imagino. Tampoco puedo poner los Dizzy, me imagino. Tampoco puedo poner los Dizzy. Tampoco puedo poner los Dizzy. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tampoco. 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 ¡No esto! ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Adiós, Morgana! ¡No mames, no! A ver, pero no te quiero ver cuánto llamamos. Dos horas cuarenta. Bien. ¿Qué? Ya sé, ya sé. Start the bottle, start the bottle. Que bebé. Esta es mi otra misma. ¡Lo le doy! ¡Persona! 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 ¡No, man! Ese voz más horrible, güey. ¡Lo curo, güey! Creo que es lo mejor con esta morra. Ah, pero ya está, ya está shockeado. No digas, cabrón, pedo, se acabó, ¿no? Es que sí estaba bien bajo en muchas cosas. A lo mejor hasta es mejor regresarme y cuando regresemos al palacio de la siguiente ir directo a esto. No, creo que es mejor. Shockeate, no se shockear, cabrón. No, 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 no. No, pero no le voy a ganar, yo no creo que le gane ahorita. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo quieres hacer esto? No, 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 no. Pues esto es mejor. Mejor Es neta, güey Es neta, no, güey Si, güey Esperame tantito, güey No puedo escapar, güey Ya me voy a morir aquí No importa Es que si yo hubiera estado más Más listo a la siguiente, mejor Se lo estoy alargando lo inevitable ¡Joker! ¡Sup! ¡Joker! 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 Todo esto es de aquí, güey. ¡Joker! ¡Un pedazón! ¡Vamos a abrirlo! ¡Déjame tu forma actual! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Al otro güey! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Vete a la poronga, güey! ¡Vete a la poronga! ¡Vete a la poronga, güey! No llegué hasta acá para que maté a un... un random, güey. ¡Joker! ¿Estás bien? ¡Joker! ¡No seas rechazado ahora! ¡Mir! ¡Vete a la poronga! ¡Vete a la poronga! ¡Vete a la poronga! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos a la poronga! ¡Muy bien! ¡Tu gamba ha funcionado! ¡No manches! ¡No empieces! ¡No manches! ¿Qué es esto, güey? ¡Ya me están llamando a comer! ¡Ya quiero acabar esto, güey! ¡Qué pedo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué quieres hacer? ¡Bien! ¡Bien! ¡Fascinante! Ok. Ah, te vuelves. Ok. Ok. Si te digo esto, me va a desayunar. Si te digo esto, me va a desayunar. Si te digo esto, me va a desayunar. 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 Hello? Oh. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué significa? Me va a desayunar. 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 Hello? Huh? Tch. 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 Ok Si no me quieres ver está bien, eh Quiero andar acá Eh Bueno, pero quiero ir a ver si hay... Yo también puedo hacer lo de la pistola, ¿no? Vamos a hablar de la pistola Vamos a hablar de la pistola Vamos a hablar de la pistola Vamos O sea, falta más De las que ya subí Ok O sea, no solo de estos últimos ataques de misión Desde que acabé de leer el libro ese Que punteó cañón Según yo desde ahí no había vuelto ¿Pero si esto había una peli para kindness? Charming Mejor a ver si puedo trabajar hoy A ver ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Súper castroso, no me quiero imaginar cómo va a ser el boss final Básicamente vamos a hacer la semilla y el boss, bueno, robar el tesoro y pelear contra el final boss Supuestamente eso debe ser todo para el siguiente capítulo Más lo que alcancemos de la vida real, claro Así que bueno, vamos a guardar aquí Bueno, muchas gracias por ver Nos vemos luego ¡Adiós!